Sí, esperando la vacuna que gracias a Dios nos están dando. Le voy a decir que la atención de las chicas es perfecta, a pesar de que somos personas grandes y podemos dar un poquito de... digamos que nos tienen que llevar hasta la silla todos, pero gracias a Dios son re buenas las chicas, muy buenas. Los felicito al gobernador. Los felicito al gobernador. Muy bien, muy bien. ¿Algún recuerdo que le traiga estar sentada en un banco así? Yo a la escuela. ¿Sí? ¿De qué escuela le gusta? A la escuela 72, que ya no está, está más allá. Ya antes estaba más a la avenida. A la escuela 72. ¿Dónde guardaba el machete? Enséñeme que yo no... ¿No es útil? No, no, el machete. ¿Dónde lo guardaba? Se sentaba en el banco y ¿dónde guardaba el machete? Acá, en la manito así, el candidito. Mirá qué bonito. Este, los felicito al gobernador y al presidente de la nación. Bueno. Porque si no fuera por ellos, nos morimos uno por uno. Muy bien, muchas gracias, señora. De nada, señor, de nada. Bien, vamos a hablar con otra de las personas que está esperando. ¿Cómo le va, señora? Buen día. Buen día. Sí, muy buena la atención, muy lindo todo. Estamos esperando la vacuna, tranquila. ¿Le costó tomar la decisión o usted estaba convencida de que se quería colocar la vacuna? No, ninguna, porque yo siempre tengo antigripal, todas las vacunas y no me costó nada. ¿Por qué? ¿Nunca dudó, nunca dudó? No, nunca, nunca. No. Bien. Por más que escuchaba, vio que en la televisión decían a veces que tal vez no era efectiva, usted dijo no, ¿no? ¿Me aseguro y me pongo la vacuna? Sí, seguro, sí. No, nada de eso. No, no. No hay que llevarse de los que dicen en la calle. También, me vuelvo en el tiempo, recuerdo, me imagino que le debe traer sentarse de vuelta en un banco escolar. Sí, bueno, yo no soy de aquí, soy de Formosa, pero hace 50 años que vivo acá, Barreal, Chilecito. Mi marido era de Genarmería y andábamos trasladándonos. ¿Se acuerda todavía de la primaria en Formosa? Sí, en Formosa, de la escuela número 16. Le mandamos saludos. En la provincia de Formosa, le mandamos saludos, sí. Le mandamos saludos a todos. Bueno, muchas gracias, señora. Bueno, otro detalle, mientras vamos buscando a alguien más para... Ahí les están dando los últimos detalles para que empiecen a pasar. Muchas más mujeres que hombres, al menos cada vez que a mí me ha tocado llegar a un puesto de vacunación. Gracias. 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 Gracias.